Y ya estamos de regreso en Top Gamers Bienvenidos al bloque de Acceso 5 Yo soy Sia y hoy tenemos un programa especial Sobre nuestro aniversario Hoy cumplimos un año en el aire Y es por eso que tenemos un programa muy especial Pero igual iniciamos con las novedades de esta semana Para los soldados de Saden Attack Este lunes hubo una actualización Con dos nuevos sets de enfermeras De Sasha y Scarlet Y una nueva arma de cuerpo a cuerpo Sobre una jeringa gigante Que puedes disfrutarlo con ese set de enfermeras Recuerden que es limitado Solo hasta este 10 podrán adquirir este set Así que ya saben soldados no se lo pueden perder En Grand Chase tuvimos también una pequeña actualización Finalmente llegó el sistema de correos De esta manera van a poder obtener Los regalos que recibimos de los gemes Tanto internos como de los gemes externos De los sitios fans De una manera mucho más ordenada También llegó dos eventos Uno sobre piedras de reforzamiento Donde podemos comprar piedras y ahorrar muchísimo más nuestro cash Y también un pequeño minijuego Sobre nuestra, bueno en mi caso mi PJ favorito Que es Mari Que es el regalo de Mari Se llama el minijuego Y ese te trae diferentes premios Para que puedas disfrutarlo tú y tus amigos En Audition Latino Nuestra adita favorita Fairy Barbie, la moderadora Nos trajo dos hermosos eventos Un evento sobre el medio ambiente Recordando que esta semana Es la semana del medio ambiente Así que Nos trajo este lindo evento Y un gran torneo Donde tienen que inscribirse Las inscripciones ya están abiertas Recuerden es previa inscripción Es un gran torneo Así que no se lo pueden perder También tuvimos O tenemos En Karos Rush Una semana De experiencia por dos Así que Todos los que jugan Jugamos Karos Rush A disfrutar de esta experiencia por dos Que es hasta el 11 de junio Así que no se lo pierdan Como en todo el programa Estamos haciendo un Recuento de las cosas Que han sucedido Durante todo este año También tenemos un recuento Sobre las cosas Que han pasado En este año En Acceso 5 En los juegos de Acceso 5 Es un pequeño recuento Con imágenes Que les vamos a presentar A continuación Isto tiene la verdad Tipo y Claro que me han Donde tienen que No se lo que me han No me es O sea No me han Llego No se lo que me ha Que las cosas Lo que me han Entonces A continuación Sobre las cosas ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy Sia y recuerden que pueden visitar nuestra web en www.acceso5.com ¡Sino con Cosmo Pleaser! ¡700 cartas disponibles ya! ¡Konami! Promoción de locura Porque en Claro engordamos tus recargas Recarga tu Claro prepago Y llévate gratis hasta 50% de tu recarga Según el monto que recargues Para que hables mucho más con cualquier número fijo o móvil de Claro Movistar o Nextel a nivel nacional ¿Qué esperas para cambiarte a Claro? ¿Qué esperas para cambiarte a Claro?